Yureja y Fiorella Rocha Arias son hacía meses que hace cinco meses nacieron en Costa Rica. Su madre y padre de origen nicaragüense se sintieron dichosos de traer al mundo a estas niñas que sin duda alguna han sido una bendición para toda la familia. Esas personas antes vivían en un precario peligroso, la León 13, pero a raíz de que nacieron las bebidas, empresarios nicaragüenses se unieron para regalarles esta casita prefabricada, ubicada en la abuelita. Pero la casa es chiquita para entregar a esta familia compuesta por vecinos. Las camesas comparten el hígado y tienen los corazones unidos. Con estos órganos pegados es muy difícil de practicarles una cirugía, pero no imposible. Los corazones de ella cada quien las tiene. Pero hay una vena, la vena es posible para que los corazones de que debería tener no las tiene que ver. No hay tan compasiendo. El camino de aquí me dejo que por eso el monstruo de la oficina requiere de un cirujano como de 3 o de 4. Si la primera me quisiera ir a la ilustración, porque yo creo que es mi país muy vendido. Me gustaría que el presidente haga unas palabras para mi bebé o que la primera me gustaría saber si me podía hacer posible que también me acudiera mi chingo en luz. Y necesito que haya un momento. Necesito muchas cosas. En el año 2002 nacieron en Costa Rica unas camesas unidas por el corazón y fallecieron cinco meses después. Pero María Elisa y María Luisa confían que sus bebidas podrán ser separadas por las especialistas. Le comento a los médicos de que casi nunca ha sido un problema que no se puede hacer. Entonces yo también no la posibilidad de que el doctor, el equipo y el equipo de ayudar para poder hacer que los bebés. Porque ese es mi sueño, yo no pido el otro que me ayude a separar a mis bebés. Si hay cualquier médico, hay posibilidad de otro por medio de ustedes en otros países. Pero yo tengo que aprender que me ayude a separar a mis bebés. Y ya hay que ser una y ellas se sienten en todo. Se parecen mucho. Si hay una que come más, hay una que come menos. Yurelia. Sí, este es Yurelia. Este es Fiorelia. Y me condenen. Pero yo estoy tratando de desoperación y no pasa nada mal. Y en el final el doctor está presidiendo en la desoperación. Bueno, estuvimos aquí compartiendo un rato con nuestra familia nicaragüense que vive aquí en el sector de Alacolita con las siamesas. Y esperamos que la operación sea pronta y con su cuerpo que sea exitosa para que esta bebida pueda vivir su vida normal de forma individual. Porque ya se está comenzando a pelear. Desde Alacolita de Costa Rica se conocía a tener un guau para 22-22 con la cámara de Juan Pruférez.